Noticias relacionadas Yana Olina, David Bustamante es lo mejor de lo mejor. David Bustamante responde a las críticas sobre su físico tras engordar 9 kilos el insultante papel de David Bustamante en la voz senior. Solo cobra por sonreír Yana Olina, 31 años, ya está en Madrid para vivir junto a David Bustamante, 37. La bailarina profesional ha dejado Mallorca, destino que la acogió hace años tras aterrizar de su nativa Rusia, y donde ha ejercido su labor artística hasta el éxito. Una vez instalada en la capital española, Olina ha sabido cómo continuar su profesión convirtiéndose en profesora de baile. La mudanza de la bailarina es la prueba irrefutable de que su noviazgo con el cantante avanza positivamente y se refuerza por momentos. Tomar la decisión de dejar su vida asentada en Palma de Mallorca, donde triunfaba en su categoría artística y estaba muy bien reconocida como profesora en la academia de baile que frecuentaba, supone el paso definitivo para el futuro de su amor con Bustamante, al que también conoció gracias a su disciplina profesional en el programa Bailando con las Estrellas. Pero este cambio de domicilio no le ha supuesto un gran quebradero de cabeza porque ya ha encontrado nuevo puesto de trabajo. Yana ha anunciado que comienza a dar clases de baile en la zona de Pozuelo de Alarcón, donde vive el extriunfito en un piso de tres habitaciones. Ver esta publicación en Instagram, fuego fuego fuego, ahora sí que sí, fuego fuego empiezo con las clases de baile en Pozuelo de Alarcón. Me hace mucha ilusión y espero que a vosotros también. Hay diferentes cursos para los más pequeños y no tan pequeños sonrisa para todos los gustos. Los que quieren aprender a bailar, a pasarlo bien y mantenerse en forma. Contacta para más información, comunicación entrante en móvil 675.649.860 Correo saliente yanaolina.gmail.com Corazón Baila R.S.V.I.D.A. Corazón Una publicación compartida de Flor de Hibisco y A.E.A.O.J.I. Alfa Flor de Hibisco, arroba yanaolina. El 6.NOF 2019 A las 11 y 4 de la mañana PST La joven hacía pública su faceta de profesora en Madrid a través de sus redes sociales. Me hace mucha ilusión y espero que a vosotros también. Hay diferentes cursos para los más pequeños y no tan pequeños. Para todos los gustos. Los que quieren aprender a bailar, a pasarlo bien y mantenerse en forma. Al conocer la noticia, Jaleo se ha puesto en contacto con la bailarina, quien ha ofrecido más datos sobre su nuevo negocio. Según cuenta la propia Yana a este medio, imparte, clases de bailes de salón y latinos además de bailes para competición. Y expone sus diversas categorías, puedes dar clases sola con los bailes latinos que se imparten por separado o en grupo con diferentes bailes que también se presentan en la modalidad de competición y en pareja con la que traigas o con una formada dentro del aula. Se trata de una forma de trabajar que ya ejerció en Mallorca en el club de Bolesportiu Felanich. Aquel que desee que Olina sea su profesora en Madrid deberá abonar 45 euros al mes si recibe una clase por semana o 55 euros al mes en caso de que sean dos clases. Ver esta publicación en Instagram no escuches a nadie que diga que no puedes hacer algo. Incluso yo, ¿entiendes? Si tienes un sueño, protégelo. La gente que no puede hacer algo, te asegurará que tú tampoco lo podrás conseguir. Establece un objetivo, alcánzalo. Y punto. Sin embargo, parece que no necesita mucha suerte porque son miles los interesados en sus clases y así se han pronunciado en sus redes sociales. De hecho, algunos miembros del club de fans de David Bustamante aseguran que ya se han apuntado su caché al alza como personaje público y Ana Olina era una persona anónima hasta hace un año y medio. Pero el nombre de la bailarina ya tiene un largo recorrido en los medios debido a su relación con David Bustamante a quien conoció en programa de TV Bailando con las Estrellas. Desde hace exactamente 17 meses, la rusa y el cántabro se han vuelto inseparables y es que las largas jornadas de ensayos y bailes en prime time dieron paso a una relación de amor que empezó con rumores y se ha consolidado al irse a vivir juntos. Con total discreción y Ana se ha convertido en la mujer que acompaña al cantante en su nueva vida y por ello su interés mediático ha crecido. Era hace un año, cuando aún su relación era un rumor sin confirmación, cuando Olina se convertía en reclamo para el fotocall de una marca de restauración. Y entonces su imagen no vendía precisamente por valores positivos, según fuentes expertas. Se ha convertido en el reclamo únicamente por ser la tercera persona entre un dúo tan famoso como el de Bustamante y Paula Echevarría, 42, sin embargo, tras casi dos años de relación con el de San Vicente de la Barquera, la bailarina tiene ganado el corazón de su novio, de sus fans y de parte de los medios de comunicación porque su humildad y discreción dan valor a su personalidad. Y es que ella ha demostrado que quiere ser admirada por su faceta profesional y no por ser novia de nadie. Más información, ya Ana Olina no necesita a Bustamante, su caché al alza pese a su fama negativa. Más información, ya Ana Olina no necesita a Bustamante.